¡Hola! Muy buenas a todos, aquí Shampi, estamos en un gameplay, estamos en Lost Saga, mi primera partida, mis primeras impresiones. Vale, es un poco raro los controles, entonces estoy jugando con pelea de equipos, 1 vs 1, bueno 2 vs 2, espero que sí, estoy jugando con uno de mi misma clase, pero más nivel, yo soy nivel 0. ¡Oh, que se desaparece! ¡No, tío! ¡Ah, que no se los come! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Vale, le damos la misma sangre. ¡Venga! Cabezazo, voy a meter un cabezazo, ven, vení pa' acá, vení pa' acá. ¡Oh, que se desaparece! ¡Uy, cabezazo! ¡Toma! Bueno, 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 bueno. ¡Uy! ¿Cuántos somos ya? Somos 3. 3 vs 2. ¡Madre, madre, madre! ¡Vení pa' acá, vení pa' acá, vení pa' acá, hija de puta! ¡Oye, pero 2 vs 1, no, no, no! ¡Eh, tú, bájate ahí, hijo de puta! ¡Joder! ¡Si pelean todos así, no puedo! ¡Maten al de la puta! ¡Buka, que! ¡Buka, que! ¡Tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mira, y se desaparece, hijo de puta! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me quiero agarrar la chuta! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale! ¡Es de la... ¡De la puta chuta! ¡Puta arma! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Me lo hizo por eso! Bueno... ¡Pero es que me... ¡Mira! ¡Deja de estar tirando granada! ¡Uf! 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 ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡O sea, no! ¡Que me quiere matar! ¡Ya! ¡Toma, te quita bien! Hay bastantes clases. Por lo que he visto... ¡Uy! Están los hechiceros. Están los... ¡Uy! ¡Uy! Están los... ¡Toma! ¡No se si esto va por... A ver, quiero agarrar algo de aquí. ¡Uy! 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 ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Gárrala acá, agárrala acá! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Ah! ¡Puto fuego de mierda! ¡Puto fuego de mierda! Pero no tengo vida, no sé por qué. ¡Me mata! ¡Vamos a ver el tipito este! ¿Qué le pasa? ¡Toma! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Qué me mata, me mata, me mata! No entiendo por qué cuando te matan aparece sin nada y sin vida. ¿Vale? Soy un guerrero apenas. O sea, es la primera clase que te dan. A ver, ¿esto lo puedo agarrar? Lo mismo que yo tengo. ¡Toma! ¡Cabezazo! 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 ¡Uf, uf, uf! ¡Qué activo! ¡Qué puta! ¡Dios, el de la puta! ¡Pues a esto! Dios, pero si son dos contra mí. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera gana. Son gallinas, mano. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Aquí no puede ser. ¡Venga, uno versus uno! ¡Ginas! ¡Venga! ¡Venga, que te maten! ¡Venga, que te maten! ¡No jodas! ¡Venga! ¡Pero venga, uno versus uno! ¡Joder! ¡No cagadas! ¡No cagadas! ¡No cagadas! Dios, ahí está. Tené harto también. ¡Hop! ¡Ahí está! ¡Vamos ganando a nosotros! ¡A nos vamos perdiendo! ¡Por cuatro! ¡Aquipo! ¡La vida ya! ¡Ya todos vienen a por mí! El de la puta metralleta esa Me tiene harto ya Joder Dios, el de la metralleta Vale, vale, vamos ganando Vamos ganando Levantate, idiota Ahora vienen todos a por mí No sé cómo recuperarme de vida Y otro No le puedo un cabezazo Ah, aquí está cargando Con la destreza creo que corro Toque Toque Uy, uy, se transformó Uy, se lo agarró Vale, vale, ya estoy empezando a venderse a tu persona Quiero meterle un cabezazo a ese Quiero meterle un cabezazo a ese Uy, me tiro para abajo Es que soy un idiota Venga, van a ganar Gracias a mí van a ganar Venga, voy a perder la patralleta que me tiene ¿Por qué están los cojones? Uy, patralleta Arre, parate, arre Dios, quiero mis combos Lo que jode más aquí es el de la metralleta Mira, ahí se va a montar con sus putos sanos Pero no se hace otra cosa Toma Mirate Aquí están sus tres amigos Y este ¿Y este? ¿Quién no le puedo pegar? No, perdí No, perdí No puede ser que vamos a perder Toma Toma, cabezazo Dale, dale, dale Venga, venga Aquí se le da porque vale Muerto, muerto, muerto Ah, no puede ser que me hayan matado No podemos perder No podemos perder Una kimba Oh, perdí Llega al nivel 10 Estos son los más fastidiosos Vale, subí al nivel Daño Y bueno chicos Este fue mi primer Mi primera partida Y mi primera impresión Es que es un juegazo Todo lo que tiene Miren los héroes Vamos a ver También estos Cada vez que yo subo de nivel Desbloqueo un Desbloqueo un personaje No me imagino Bueno, está este Que es un mago de fuego Y necesito Necesito oro Que eso lo voy ganando Poco a poco en las partidas Por lo menos por un día Por siete días A ver, quiero comprarlo por un día Y me dice que no tengo dinero suficiente Vale Están los premium Que son estos Este es nuevo Vale, hay bastantes nuevos Que son los premium Américas Cada que suban de nivel Van a ir desbloqueando El juego De personajes También este Está esto Que son los accesorios Los voy a ir comprando De uno en uno El juego pesa 750 MB Para los que se lo quieran descargar Lo descargué por la página Softinix Softinix Una página de Que es de aquí De latinoamérica Y bueno chicos Este fue mi primer gameplay Si les gustó Apóyeme con un me gusta Vale No tengo personajes Ni nada Que es este Tradicional Acá lo mismo Vale, vale Bueno chicos Hasta la próxima Chao Chao